Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Albert Infante Y vamos con otro unboxing ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! El Case de Saldorido de Guay ¡Wow! Está sucediendo muy, muy, muy bonito Vamos a ver con más detalle ¿Qué opinan? Es como este link ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper bonito! Es imaginación Pero vamos a ver Vamos a ver súper mejor con esta cámara Está muy, muy bonito Siempre lo había querido Y... Pues yo tenía este antiguo de Pokémon Se ve como que está más chiquito Pero... Pues bueno... Vamos a ver por dentro Está mi Nintendo Los juegos Y vamos a ver ahora este Vean el rojo Shake 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 Y... ¡Wow! Está súper bonito Este de la celda Lo adquirí por precio de $450 con envío gratis Está en muy buen estado Hay uno que tiene bolsita aquí Pero este es... Con el que puedes instalar aquí en el Switch ¡Wow! ¡Wow! Viene completamente entero Parece como si estuviera nuevo ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! La verdad es que me gustó mucho No sé ustedes qué opinen Vamos a abrir uno Este es para ponerlas Memorias microSD Es hecho en China Es hecho en China No me gustó No me gustó aquí Pero pues bueno La mayoría de cosas son hechas en China Está súper súper bonito Vamos a pasar estos tres juegos aquí Para que vean cómo quedan ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! Vean qué bonito se ve Yo creo que si hubiera valido la pena el destuche Ustedes dejen en sus comentarios qué opinan De el video Miren este aquí tiene su bolsita para poner Los accesorios del Switch Y yo ponen estos de aquí Este lo voy a poner a la venta Pero por lo menos lo usaré para guardar accesorios Como mis otros mandos Yoicons Pero podemos ver cómo queda el Switch acá Lo voy a poner No sé muy bien No sé muy bien Como nunca lo he puesto Lo he puesto El pelo El pelo Vamos a ver Vamos a ver Aquí para cuando quise poner Nintendo así Y jugar con el... Tiene como su basecita ¿Qué opinan? A ver Y para guardarlo sería cómodo No sé, me imagino que Así Oh, wow Queda así el Nintendo Y pues nada, espero que les haya gustado Me encantó, está en muy, muy buen estado Se ve muy, muy bonito Siempre lo había querido Y al día es bien un tío me dijo Y dijo cuando usted Pues quiera algo que le guste Cómpreselo siempre y cuando Pues no No lo desfalque Pues la compra Y tenía días viéndolo Dije me animaré No me animaré Solo al reverso Pues me animé Me llevo una buena impresión de la compradora Perdón, de la vendedora Procederé a clasificarla Viene completito Súper conexionable Sean felices Espero estén muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video